Buenos Días Gracias por continuar con nosotros A propósito que estábamos hablando Del fenómeno del niño Con este periodo del invierno Donde en estas fechas Donde en cambio de temperatura Lluvia, sol Tal vez estuviste en la calle Te asoleaste y de pronto también te brisaste En ese momento que andas haciendo Pues esas diligencias Afloran algunas enfermedades En el caso como la respiratoria Y para ello pues vamos a abordar un poco Sobre esas medidas de prevención Para las infecciones respiratorias Que se debe hacer Para ello tenemos a Juliana Sosa Ella es técnica en enfermería Y pues nos va a explicar un poco Esas medidas que debemos de tomar en cuenta A propósito pues que En esta fecha muchas personas Pues nos enfermamos de inocuciones respiratorias Buenos días Buenos días, encantada de estar por acá nuevamente Con ustedes y con las familias nicaragüenses Para platicar un poco acerca De estas enfermedades Estas infecciones respiratorias agudas Que también se conocen como Iras Son enfermedades que afectan Desde los oídos Hasta la nariz La garganta Y hasta los pulmones Y que generalmente están en su mayoría Están causadas por virus Aunque también pueden estar causadas De un mínimo porcentaje Por bacterias Y por hongos Y que se van a transmitir también Por lo que son De persona a persona Por gotículas De saliva Al toser O al estornudar Por eso es que es muy importante Si una persona Tiene una infección respiratoria aguda Que tenga medidas de prevención Para no contagiar También a las familias O a los miembros de nuestra familia Entonces Hay diversos riesgos Existen diversos riesgos Que predisponen Ya sea a nuestros niños O a nuestras niñas A que sean más propensos A obtener este tipo de infecciones Como por ejemplo Que hayan tenido Una mala Una lactancia materna ineficaz Eso genera Una inmunidad muy importante Para el bebé O para el niño O la niña Asimismo Que hayan tenido Bajo peso al nacer Que estén viviendo En hacinamiento Entre otros factores Que son muy importantes Para que los niños Y las niñas Puedan generar Este tipo De enfermedades Como tal Ahora Vos decías algo muy importante Que te afectan los oídos Yo creo que esos son Uno de los primeros síntomas Que la persona Tiende a padecer O a sentir Mejor dicho Siento que más hay un oído Ya te sientes Esa picazón En la nariz Estamos hablando De la gripal En este caso Digamos Cuando comienzas A sentir Este tipo de síntomas ¿Qué es lo que debes de hacer Para evitar Que este tipo De infecciones Se vaya a desarrollar En la persona Y no te dilate Digamos Mucho tiempo Claro que sí Los síntomas Que vamos a presentar Ya sean niños Y adultos También Va a ser primeramente Tos Claramente está Vamos a tener Cefalea Que es el dolor de cabeza Vamos a tener Irritabilidad Vamos a tener Fiebre también Y vamos a tener También que se nos puede Quitar el apetito Ya entonces Cuando nosotros Estemos ante estos síntomas Hay que pensar En una infección respiratoria Aguda ¿Qué es lo que no debemos Hacer acá? Automedicarnos ¿Por qué? Por sobre todas las cosas Por sobre todo ¿Verdad? Porque como mencioné antes La mayoría de estas infecciones Es causada Por virus Y si nos Y nosotros Lo que hacemos Primero Es ir a la farmacia Comprar un antibiótico El antibiótico No va a hacerle Absolutamente nada Al virus El antibiótico Es eficaz Para las bacterias Pero nosotros No podemos saber Si es bacteriana O viral La infección Que estamos teniendo Por eso Es importantísimo No automedicarnos ¿Qué debemos hacer En estos casos? Uso de mascarilla Como prevención Y asistir Al hospital O a una consulta médica Para que nos den Un medicamento Antiviral Y de esa manera Pues nosotros Ya vamos a estar Combatiendo a la gente O al microorganismo Causal De esta enfermedad Asimismo Lavarnos las manos Después de todo De tocar absolutamente todo Después del transporte público Después de tocar nuestras llaves Después de tocar superficies Mesas, sillas, etc Siempre lavarnos las manos Así como también Tener medidas preventivas Al toser o al estornudar Hacerlo en el ángulo interno De nuestro codo O bien hacerlo Con una toallita Desechable Que abarque Tanto nariz Y boca También estar lejos O evitar El humo del cigarro Evitar el humo De la quema de basura O de la quema También de leña Esto también Nos puede causar Varios síntomas Que pueden afectar Nuestro sistema respiratorio Como tal Ahora en el caso De la automedicación Pues si te fijas Hay muchas personas Que te dicen Mira a mi se me quitó La gripe Con X Medicamento No debería de ser así Debería como decir Ir donde tu especialista Que te examine Y que él meramente Pues te diga Esto es lo que vas a tomar En horas En cada cuanta Horas para Pues solucionar Este problema Y no automedicarse Lo que la otra persona Pues digamos Consumió Por decirlo Así es Así es Y es que nosotros Tenemos ese hábito Por decirlo de esta manera A mi me hizo bien algo Entonces yo te lo recomiendo A ti Para que lo tomes Y que te sientas Mucho mejor Pero yo no voy a reaccionar De la misma manera En que tu por ejemplo Puedes reaccionar A un medicamento Entonces eso es bastante Tenemos algo de médico Exactamente Exactamente Entonces es importante Pues que acudamos al médico Y que pasa Si nosotros pues Nos automedicamos Y decimos como Ya me siento mucho mejor Con el medicamento Que yo tomé Ya no voy a ir al médico Tanto niños como adultos Podemos progresar En la infección Respiratoria aguda Y esta infección Progresa A lo que es Neumonía Por eso es que Es importante Reconocer Algunas banderitas rojas Que por ejemplo Ya nos indican La progresión De esta infección Por ejemplo Podemos presentar Taquipnea Que esto es Respiraciones rápidas Podemos presentar También Más que todo En los niños Se ve esto De que se hunden Las costillas Eso es un signo Muy característico De la neumonía Así como también De fiebre Que no mejora Con ningún tipo De medicamento Ni tampoco Con paños De agua fría Así también Que se quite El apetito En su totalidad Porque cuando estamos Enfermos Se nos quita el apetito Pero si a veces Tenemos como ganas De estar tomando Este juguito De estar tomando agua Etcétera Etcétera Pero En este caso La pérdida De apetito Pues es total Y ahora En este caso Hay que hidratarse Bastante Cuando está Digamos Con grito Así es De hecho Se recomienda Bastante Más para nuestros niños Este Darles Bastante agua Ya si en todo caso Ya no quieren tomar agua Podemos buscar Un tipo de suelo Que tenga Sabor Por ejemplo Para que esto Los pueda humectar Perdón Los pueda hidratar En todo caso Y siempre Con el medicamento De base Ya tratando La sintomatología Y tratando El microorganismo Causal De esta infección Pero siempre 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 Hidratándose Ahora Cuando digamos Una enfermedad Respiratoria Se convierte En crónica En la persona Tanto digamos En el niño Como en la persona adulta Claro que si Se dice Que cualquier enfermedad Es crónica Si ya pasa Los tres meses Ya pero Una tos Como tal Una tos Que ya pasa De dos meses Incluso De mes y medio Entonces Ahí ya tenemos Que pensar En otra cosa Que ya no sea Una infección Respiratoria Ya ahí nos tenemos Que ir A más a fondo Hacer una investigación Clínica Un examen clínico Con el examen físico Ya para que nosotros Podamos entender Que enfermedad Estamos Ante que enfermedad Estamos Ya porque hay Diferentes enfermedades Diagnósticos Diferenciales Que Tenemos que considerar Entonces Ahí si ya tendríamos Que estar haciendo Un examen Más detallado Digamos en este caso Siempre dicen Cuando andas con gripe Andas con tos No puedes consumir Cosas heladas O te calientes Realmente ¿Qué es lo que Se debe consumir O no En este tipo De Digamos De enfermedades Mientras Estás pasando Por Por Gripe O estás teniendo Toz O ambas cosas Pues que Normalmente la persona Tiende a padecer Gripe y tos Claro que sí Como ya Nuestros abuelitos Nos han venido diciendo ¿Verdad? Esto de Tomar cosas heladas Te va a hacer Sentir peor Y cosas así Pero en realidad Se ha demostrado Pues en que es un mito Ustedes pueden tomar Cosas heladas Siempre y cuando No sea tan noche ¿Verdad? Porque esto Puede ocasionar O puede empeorar La enfermedad Incluso Tomar cosas heladas Puede ayudar A desinflamar Nuestras vidas respiratorias Entonces En realidad Es un mito Bien lo pueden Consumir Lo que sí Yo no recomiendo Es que lo hagan Antes de dormir Por ejemplo O por las noches Que son bastante frescas Antes del mediodía Digamos Consumible Claro que sí Interesante Esto fue porque Siempre te dicen No, no vas a Consumir Pues cosas heladas Pero también Paralelo A digamos A este tipo De problemas O a este tipo De enfermedad respiratoria Hay algunas Frescos Cosas naturales Que podés Utilizar Para ayudarte Sobre todo Cuando te dicen La vitamina C Que es importante Ah, sí Eso también Es algo que Se me había pasado Mencionar Cuando estamos Así con este tipo De infecciones No es tan recomendable Tomar como juguito De lata O juguitos O frescos Pues naturales Que lleven Demasiada Demasiada azúcar Ya, entonces Esto sí hay que Como evitarlo Si usted quiere Tomar algo Eladito Tómese una Huitelada No hay ningún problema Pero sí hay que evitar Esto de De los juguitos Enlatados Etcétera, etcétera Bien se puede tomar La vitamina C Sin ningún problema No hay ninguna Contraindicación Incluso puede ayudar A estimular su sistema Inmunitario Bien se lo puede Estar tomando Este Mientras esté Así con la enfermedad Incluso lo pueden Tomar personas Que están sanas Ya Personas que No presentan Enfermedades Y que Pueden ayudar A Fortalecer su sistema Inmunitario Como tal Interesante Esto entonces Digamos También para las personas Que andan así Y ahorita que está El invierno Pues tienen que Cuando salgan Tienen que evitar Mojarse ¿Qué otras medidas También se deben de tomar Dentro de Este tipo de Enfermedades respiratorias? Así como mencionabas Hay que evitar Los cambios De temperatura Por ejemplo Que estemos En Aire Y que salgamos De un solo Afuera Que el sol Está bastante fuerte Entonces Eso también hay que evitarlo Los cambios De temperatura En casa Hay que Ventilar bastante Nuestro hogar Dejar que entre Bastante el aire Así como también Evitar Brizarnos Evitar mojarnos Si nos vamos A bañar Que no sea tan noche Que nos vayamos A bañar Entonces Es de hacerlo Durante el día Y si usted Se siente sufocado Bien se puede pasar Un trapito húmedo Por todo su cuerpo Y limpiarse Pero Es importante Pues no hacer Este tipo de desmandos Y sobre todo Siempre Tener presente Nuestra salud ¿Qué otra Digamos que otras medidas También en el caso De las personas Que de la tercera edad Que son adultas Pues ya Es un cuidado mayor Me imagino Para este tipo De enfermedad Evitar Que pase a más Eso está guiado Bastante Con las fiebres Que pueden presentar Entonces Es importantísimo Que se tomen El medicamento Que ya se les recomendó Y así como también Los pañitos De agua fría Para nuestros Abuelitos Para nuestras abuelitas Que esto siempre Tiene que ir Para bajarle La temperatura No podemos Hacer o permitir Que esta temperatura Suba Siempre Mantenerla Por debajo Juliana En caso Digamos De alguien Que quiera Hacerte una consulta ¿Tienes algún Número de teléfono Donde te pueda Buscar Te pueda Localizar Sí Claro que sí Me pueden Localizar Bueno Me pueden Contactar Al número 7616 3356 O también Pueden encontrarme En el reparto Miraflores De donde Fue en Múnich Dos cuadras Y media Arriba Bueno Muchísimas Gracias Nosotras Y nos vamos A una pausa Comercial Pero a ustedes No le cambia Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Niv Música